¡Flor de la selva desierta, entre maresas nacidas! Y la guira despedida, el genuta y pa' caíte Gente loco comprende, añaña de Coloma Sente como roja y cuba, mal se posee en el aire ¡Flor de la selva desierta, entre maresas nacidas! Y la guira despedida, el genuta y pa' caíte Gente loco comprende, añaña de Coloma Sente como roja y cuba, mal se posee en el aire ¡Flor de la selva desierta, entre maresas nacidas! 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 Lo hago en aquel momento, me quedo bien y eres feliz A los pobírus y te buscí, y yo, oh, más que mal amérez No me quedan a Nicolás, a él es para lo que ya No me quedan, no me quedan, no me quedan No me quedan a Nicolás, a él es para lo que ya No me quedan, no me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan, no me quedan No me quedan, no me quedan... ¡Ayúdило que me me pase, naricla roja de oc Node. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ganará mi carril sos la más linda paraguaya se canta yo tengo la mujercita guaraní y entre esos vídeos voy diciéndolo en foca por eso quiero recordar en mi cantar toda la vida que te brinda tu creer hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado para tu vayamismo tengo una religión salida de la dulce miel aclama tus labios se pone en papel tomando un sonido y se hagan su gran mujer compañera buena vete a ver todo mi ser compañera buena vete a ver todo mi ser y donde están los aplausos para que hoy que se escuche esos aplausos y el grito puede estar ahí que mon Jazmín ¡Gracias!